con mi querida Lucila Mariscal, la señora Isabel Martínez La Taravilla y Aida Piers. Antes de regresar con ellas, durante una conferencia de prensa, revelaron que había existido ciertos roces con Bárbara Torres, recordémoslo así. Es difícil, de verdad, es difícil, muy difícil, tratar con compañeras. Yo soy bien auténtica y bien sincera. Es bien difícil, sobre todo compañeras artistas, porque nos creemos la nalga de Buda, y Buda creo que ni nalga tiene, con Bárbara Torres. Lo que pasa es que Barbarita siempre quiere, ella tiene un carácter muy dinámico, entonces siempre quiere, a ver, tú acá, tú acá, tú acá, tú allá. Entonces le digo, a ver, ¿tú eres la directora? No, que yo sepa, no. Pero bueno, las voy a ver la semana que viene, es la cuestión de preguntarles. Sí, lo haría, sí les preguntarías así. Sí, claro, o sea, sí, claro, obvio, sí, ¿cómo que no? Fíjate que yo no he tenido problema, por eso me llama la atención, que me dicen que nunca he tenido problema con nadie. No soy de meterme a dar consejos cuando no me lo piden, no. ¿Fue cierto o fue choro? Es una publicidad, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro. Me salió por ahí. Yo tenía que decirle, yo sabía que Lucila me iba a decir, la neta. Gustavo lo dijo, ¿eh? Pues sí, porque somos unas perras, se supone, no todas, ahí en la puesta en escena. O sea, entonces, de alguna manguera, como dijo el bombero, tenemos que decir, ¿cómo, de qué manguera? O sea, ¿verdad? O de qué lado más que a la iguana. Teníamos que decirlo, papu. ¿O sea, de acuerdo? Pero entonces no tiene un carácter muy dinámico, ¿o sí? Pues todas tenemos un carácter tremendo, yo pienso. Y aquí tienen un letrero muy importante que dice, la suposición es la madre de todos los errores. Entonces yo siento que en un elenco tan temperamental, tan lleno de gran talento como todas nosotras, siempre tiene que existir la comunicación para que exista la Santa Paz. Porque la verdadera guerra, te voy a decir, Gustavo, está en el escenario. Todas cuando salimos, risa, risa, risa. Ahí yo creo que viene una guerra amistosa de talentos, ¿no? Y bueno, cuando existen ciertas vicisitudes, las tienes que platicar para que todo fluya en Santa Paz. Pero no hay bronca, no hay bronca. No, además es muy buena el escenario, ella. Es una buena. Es que todas, dime quién no. Sí, pero yo siempre reconozco a quien merece la pena reconocérsele. Y a quien no, mejor me hago un pato y me ignoro. Yo creo que vean esto, porque ahí está presumiendo anillo de boda. Perdónen. Aquí está, pero lo tiene ahí está. De compromiso, chaparrita. Disculpe. Compromiso. ¿Tú cómo has tenido tantos de una y de otra? Ya oigo las campanas aquí repiqueteando. Y sí funcionan las aplicaciones. Sí funcionan las aplicaciones. Las apps para conseguir pares. Sí se puede uno volver a enamorar. Y como ser humano, si te caes y te duele, yo escuché a la señora Lucila Mariscal que estaba diciendo, me duele un poquito mi pierna. Qué bueno porque sé que estoy viva. Qué bueno, reina, porque sabemos que sentimos, que sufrimos y que nos arriesgamos a encontrar el amor. Oye, a ver, ayer, todos decimos esto. Qué miedo enamorarse de una. No es lo mismo que conocer un restaurante. No lo conoces, ¿de dónde es el güey? Yo creo que este es más peligroso, porque al calor de las copas, si te gusta el señor, si te está conquistando mucho, le das un besito al otro día, amaneces con él, y a lo mejor ya está casado, tiene hijos, no tiene ninguna intención seria contigo, pues pasaste una noche muy sabrosa, pero no hay ninguna. Oye, y el calor de las copas no ves bien. No ves bien. No tiene que fijarse bien. Yo creo que la vida es un riesgo, como tú dices, y hay que jugárselo. Sí, es que de noche todos los gatos son pardos. Todos los gatos. Oye, ¿y qué aplicación es? Yo soy casado, a mí no me lo digas. Me metí en Tinder. Entonces, cuando vi la foto, dije, oye, está precioso este señor, yo quiero conocerlo. Cuando empezamos allá a chatear y todo, me dice, yo tenía esa foto, te la mandé, y ese recaudo te lo mandé desde hace como dos meses en el Face. Y no lo habías visto. Oye, pero yo digo, lo importante es que ya nos conocimos, y aquí, y aquí soy. Eso, así se habla. Qué chulada. De lo mejor en la bala. Oye, querida Isabel, me decías que hoy precisamente... Sí, es cumpleaños de Pompincito. Ay, mi amor. ¿Hace cuántos años falleció Pompín? 15. 15 años. La vida es un parpadear. ¿Cómo? Pero mira... El hombre más bueno que he conocido del medio. Te voy a decir una cosa que es bien importante. Yo soy católica. No importa de quién, que sea cada quien, ¿no? Yo soy católica, y como católica, yo creo en la vida eterna. Y yo sí creo que tanto Pompín como mis padres, como mis hermanos que ya murieron y todo eso, están cuidándome. Y que muchas veces, yo a lo mejor estoy medio chiflada, pero yo sueño constantemente a toda mi familia. Oye, a ver, ¿por qué chiflada? O sea, uno puede soñar con lo que se le dé la gana, con lo que le haga ilusión. Y si tuviste un señor... Un señor... 30 años de tu... ¿Cuántos años se vieron juntos? 32 años. 32 años de tu vida. Haciéndote feliz, haciéndote feliz, haciéndote feliz. Sí, muy feliz, bendito sea Dios. Son tus sueños. Sí. ¿Por qué carajos tenemos que pedirle permiso al mundo, a la sociedad, de soñar y hacer lo que queramos nosotros? No te enojes, papuche. De hecho, sí he de decirte que mucha gente me dijo, cuando ya después de que había pasado uno o dos años, me decían, pero no vas a tener otra pareja, Isabel, ¿estás joven todavía? Y yo les decía, para encontrar a alguien que no me vaya a tratar, mal o que no vaya a ser tan caballero y tan cariñoso como Pompín, estoy bien feliz en mi casa. Claro, claro. Y fíjate que es importante también que sabemos que no tuviste hijos biológicos, pero la vida te regala un hijo por parte de tu hermana. Julio Casado, que es mi hijo adoptivo, me lo heredó mi hermana Luz María, que murió. Y tengo la suerte de que sin tener dolores, he tenido, sin tener dolores de parto, tengo como 25 niños que me dicen la abuela Mari. Porque ellos empezaron cuando se casó mi hijo, mi hijo Julio, Julio Alberto Casado, pues estábamos, me habló Julio y me dijo, mira Isa, tú eres como mi mamá, y Patricia mi papá, porque Patricia es más enérgica. Entonces le dice, y yo necesito que mis hijos tengan una familia normal con papá, mamá, tíos y abuela. Y entonces todos los hijos de mi hermana y de muchas de mis otros, porque somos un montón, seis mujeres y un hombre fuimos. Entonces todos, tengo un montón que todos me dicen abuela. Qué chulada. Y además, en las fiestas, en todo, no sabes, y además, como mi hijo es muy cariñoso, bueno, pues ellos también son cariñosos. Claro, por supuesto. Y tengo una nuera que es una maravilla. Qué chulada, qué bendecida está. Qué bonito hablar así. O las nueras sobre todo. Sabía, sabía. Y tu historia es distinta. Tu historia es distinta. Lo que mi nuera ha hecho para mi hijo, nunca se lo voy a dejar de agradecer. Por supuesto. ¿Por qué? Porque él, cuando empezó como actor, pues bendito sea Dios, le ha ido muy bien. Qué bueno. Y todo. Pero no tenía nunca un clavo. La culpa de ti. Sin embargo, cuando conoció a Laura, Laura lo educó y ahora es un padre de familia maravilloso. Antes de que se acabe el programa. Antes de que se acabe, ya se acabó. Tu nieto, tu nieto desafortunadamente es todo lo contrario. Pero todos me dicen abuela. Yo ya todos los días pido por él. Yo soy muy niñada. Todos los días, antes de salir de mi habitación, yo le rezo a la Virgen de Guadalupe, porque creo en ella mucho, la amo, y le rezo a Dios nuestro Señor y a su hijo Jesús. Todos los días. Y es para pedir por mis nietos. Yo lo sé. Para pedir. Y por cierto, mi nieta, ¿a dónde estás? Viéndome. Yo lo sé, yo lo sé. No es más que yo decir una cosa. Yo ofrecí una cosa a Lucila aquí al aire y nos comunicamos contigo. Y te lo agradezco infinito, mi amor. El abogado Alonso Becero estaba dispuesto a emprender esa labor. Y Lucila, por ese corazón tan grande que tiene. Ay, ay, tócale, tócale. No, 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 no. Por ese corazón dijo, no lo voy a hacer. ¿Sabes qué? Sí, sí, sí. Ay, claro. Gracias.